Hola chicos de Youtube, estamos en el fin de un video para el canal, en este video te estaré mostrando el mejor bug en los mercenarios el cual te permite tener granadas infinitas en todo el transcurso de la partida. Está increíble y está absolutamente roto para que te saques el SW+, así que te estaré mostrando como funciona, con que personaje se hace y en los escenarios que lo permite. Pero antes te quiero recordar que le puedes dar like, suscribirte para más contenido de Resident Evil 4 Remake y de videojoses en general. También te quiero invitar a que me sigas en mi canal de Twitch que está en la descripción en el cual transmitimos los días martes, jueves, sábados y domingos de 8 a 10 pm hora de la Ciudad de México. Ahora si empezamos con este video. Este bug se puede hacer con todos los personajes pero principalmente será con Krauser, este personaje hará que este bug sea muy efectivo. También lo estuve probando con Leon, también sirve pero no es tan efectivo, se puede hacer en cualquier escenario y solamente tendrás que seguir una serie de requisitos y te recuerdo que tampoco es baneable, no te pueden hacer nada por si las dudas. Ahora si empezamos con este bug que te hará que tengas el SW+, de una manera muy rápida y sencilla. En esta ocasión estaré usando la aldea para mostrarte este truco. Primero tendremos que soltar todas nuestras armas, en este caso solamente sería la TMP, soltaremos su munición de la TMP y el subfusil. Solamente nos quedaremos con el arco, el cuchillo y sus respectivas flechas del arco, también las cegadoras y el spray. Una vez soltaste la TMP y su munición tendrás que ir a la zona del medio y empezar a masacrar a todos con nuestro arco. Y esto hará que nos den muchísimas flechas explosivas y principalmente muchas granadas, porque soltamos nuestras otras armas para que no nos den munición de estas y solamente se enfoque el juego en darnos granadas y munición del arco. Y aquí te tienes que quedar toda la partida en medio derrotando enemigos, obviamente puedes ir por los tiempos extra y también puedes usar sin problema el modo caos. Y como estás viendo en el juego ya los enemigos que derroté me están farmeando muchísimas flechas y principalmente granadas, así que esto está rotísimo. Yo en la primera partida que lo hice casi me saco el S más, me queda nada y sin tomar tiempos extra y sin siguiera curarme, así que esto está bastante roto. Y también se puede hacer con los demás personajes, pero obviamente no te recomiendo que lo hagas por ejemplo con Luis, porque sus armas no son de lo mejor. Y en este caso no nos va a ayudar para hacer este bug y este truco increíble, así que principalmente lo tienes que hacer con Krauser, porque está bastante fuerte. También lo puedes hacer en los demás escenarios, solamente que no será tan efectivo como si lo puede hacer en esta aldea, pero aún así sirve perfectamente. También te recomiendo que guardes las granadas cuando salen los enemigos más fuertes, los jefes, ahí lanzaselas y los vas a derrotar en cuestión de segundos. También puedes complementar el modo caos y como estás viendo ni siquiera estoy yendo por los tiempos, por eso se me está acabando el tiempo tan rápido. Pero obviamente tú sí puedes ir por los tiempos, ve, consíguelos y vuelve a ir en medio y vuelve a hacer este procedimiento. Obviamente con el arco te recomiendo apuntar siempre al suelo para que hagas un daño de explosión en general y así puedas derrotar más enemigos en menos tiempo. Ahora quiero que veas la cantidad increíble de granadas que obtuve y solamente farmé un minuto, así que eso está increíblemente fuerte y te recomiendo que lo hagas. Ahora te estaré mostrando cómo funciona con Leon, es básicamente lo mismo, tienes que tirar todas tus armas para que no te den munición de escopeta, de pistola o de francotirador y se enfoque en darte granadas. Lo complicado aquí es que tendrás que ir solamente con el cuchillo, aunque esté también bastante fuerte puedas usar su modo caos con este, pero aún así es más complicado con Krauser, no es tan efectivo. Pero de que se puede hacer, se puede hacer, así que está bastante fuerte para que te saques el S más con todos los personajes y consigas esa hand cannon aún más fácil de lo que ya es. Así que yo te dejo ahí los trucos para que tú lo hagas, son bastante fuertes y te recomiendo que lo hagas para que saques la hand cannon aún más sencilla, yo lo estaré haciendo en directo la próxima semana, los días martes, jueves, sábado y domingo. Así que con esto finalizamos el video, espero que te haya gustado y servido, si fue así regálame un like y suscríbete y también coméntame si conoces otro bug o también si te pareció bueno este, si lo vas a hacer. Y con esto finalizamos el video, espero que te encuentres muy bien, nos estamos viendo en la próxima. Chau!